¡Hola niños! Hoy día aprenderemos la letra N, que suena M, como también las sílabas y palabras frecuentes. Pongan atención. Ya niños, escuchen los sonidos. N, A, N, A. ¿Qué dice acá? Muy bien, aquí dice N, A. Veamos la siguiente. N, E, N, A. ¿Qué dice acá niños? Muy bien, aquí dice N, A. Escuchen. N, I. ¿Qué dice aquí? Muy bien, aquí dice N, A. Atentos. N, O. ¿Qué dice aquí? No. Muy bien niños. Ya niños, repitan los sonidos conmigo. N, U. ¿Qué dice? Muy bien, aquí dice N, U. Ahora van a leer las sílabas, ¿ya? Las que vimos anteriormente van a aparecer y ustedes van a tratar de leerlas. Atención. ¿Qué dice aquí? N, A. Muy bien, la sílaba N, A. Vamos con la siguiente. ¿Qué dice aquí niños? Muy bien, N, A. ¿Qué dice aquí? Muy bien, N, A. Vamos con la otra. Acá dice N, A. Muy bien, acá dice N, A. Muy bien, acá dice N, A. Muy bien, ahora leamos las sílabas. Sigan conmigo, repitan después de mí. N, A, N, A, N, A, N, A. Muy bien niños. A continuación vamos a leer algunas palabras. Muy bien, ahora comenzamos con la primera palabra. Yo les voy a decir los sonidos y ustedes los pueden repetir. Escuchen bien. N, I, D, O. ¿Qué dice acá niños? Vamos a ver si lo que leyeron ustedes está bien. Muy bien niños, aquí decía NIDO. Vamos con la siguiente palabra. Comenzamos. Escuchen los sonidos. L, A, N, A. ¿Qué dice acá niños? Súper niños, aquí dice LANA. Continuemos con nuestra próxima palabra. Escuchen los sonidos. N, A, N, O. ¿Qué dice acá? Súper niños, aquí dice MANO. Vamos con la siguiente. Ya niños, escuchen los sonidos. N, O, N, O. ¿Qué dice aquí? Muy bien niños, aquí dice MONO. Ya niños, escuchemos los sonidos. L, U, N, A. ¿Qué dice acá niños? Súper niños, aquí dice LUNA. A continuación vamos con nuestra última palabra que aprenderemos hoy. Atentos niños, escuchen. P, I, N, O. ¿Qué palabra es? ¿Qué palabra dice acá? Muy bien niños, acá dice PINO. ¡Excelente! Muy buen trabajo. Niños, recuerden que pueden pausar este video, retroceder, avanzarlo, hasta que ustedes logren leer estas palabras. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!